Miren mi gente, aquí les andamos mostrando el jalecillo que hicimos del video que les acabo de poner allí en el youtube para que vean el diseño como quedó bien chingón Miren este es uno de los diseños bien bonitos que quedó en esta casa y pues así es como nos la piden, este ladrillo lo tienen muy común aquí en la división de estas casas Miren no más que lástimamente se ve muy bonito pero lo van a pintar y pues más que nada se les quería mostrar aquí lo que es el diseño Como quedan ya que todas las casas tienen diferente diseño, no son iguales todas, se recuerdan en otras casas, son de la misma compañía Pero en otras casas de otros videos que les había compartido, las casas están todas completas hasta arriba así, se les pone a todo el frente Pero a estas, en esta división tiene otro diferente estilo y pues en realidad son estilos muy bonitos todos los que tienen estas casas Tienen un diseño que le figuran en realidad muy bonito ya que a lo demás le ponen siding Ya sea siren que vaya alineado en vertical o horizontal y pues se ve muy bonito miren Miren esto es lo que hacemos en realidad, esto es lo que es nuestro jale y lo dejamos bien chingón miren Exactamente ahí fue donde les pasé el video, ahí en la llavecita donde andaba pegando Y pues ya que ustedes saben que es difícil hacer un video muy grande verdad, de una hora o a veces de poquito más Para mostrarles como más, pero miren este es el terminado bien bonito que quedó Mira acércate para acá camarógrafo, acércate para acá para explicarle un poquito a nuestra gente como funciona Como para la gente que se encuentra por allá en otras ciudades, en otros países Aquí así se hace el diseño miren, yo sé que hasta en los países de aquí de Estados Unidos Perdón en los estados de aquí de Estados Unidos es diferente el trabajo en cada uno Y pues nosotros aquí trabajamos de esa manera Y miren pues hasta aquí le llegamos Ya que es como una parte como muy común para echar el concreto aquí Porque aquí le ponen su concreto, miren ya está rellenado de grava Ya está rellenado de grava y aquí su concreto va como más o menos como unas 5 pulgadas allá abajo de la puerta Es o 3 pulgadas o 4 depende y ya le ponen su concreto firme aquí Para que el agua también si llegara a entrar por alguna razón para allá cuando llueve Caiga para acá para afuera miren Y ya todo eso lleva siren Ya todo eso lleva siren Entonces en realidad si es un diseño muy bonito Miren esto era lo que les quería compartir A toda nuestra gente que nos ve por allá de México, Honduras, Guatemala, El Salvador De Colombia Pues en realidad mi gente de todos los países que nos ven Miren así es puro ladrillando Así dejamos las casas de bonitas Y tenemos que entregar un jale chingón bien limpio Esa es la buena reputación que te lleva adelante Y así andamos nosotros mi gente Miren ojalá y ahí se alcance a apreciar que bonito se ve esta casa Para alguien que quiera venir a comprar casas Déjense venir para acá para el estado de Missouri Acá andamos para ser exactos en Springfield, Missouri Pero aquí es Es Republic, Missouri Miren mi gente Para que se dejen venir acá Quien le guste por ahí una casita por allá Que vive en otro país y se quiera venir para acá Miren este es el lugar correcto Tranquilito, callado, todo bien bonito Y pues aquí andamos mi gente Gracias, miren Con esto nos despidemos con este bonito video Para andar al tanto con nuestra gente Gracias, miren Gracias, miren Gracias, miren